Luz Divina Este mensaje es para ti, sí, para ti. Canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios, Libertad Castro Cano. Abre tu mente y tu corazón para recibir esta experiencia. Y siente como este sonido nos eleva, nos abraza, nos une. Y hace presente a nuestro amado Arcángel. Este sonido es un llamador de ángeles. Conexión con el Arcángel Miguel. Activa de manera automática su código sagrado. Uno, seis, uno, tres. Y conéctate a su espiral, a su energía, a su llama azul. Fúndete con esa energía. Poderosa, amorosa, que activa en cada una de tus partículas la fe, la voluntad y el poder. Vive esta experiencia, esta actualización poderosa con el amado Arcángel Miguel, Mientras escucha su mensaje. Luz Divina Siente como la luz divina, te envuelve, te rodea, te aporta claridad. Descanso, confianza, gozo, armonía. Siente esa luz divina dentro de ti, sanándote, regenerándote. Siente esa luz divina, iluminando todos tus espacios, todos tus cuerpos, todas tus memorias. Siente esa luz divina, dibujando infinitos espirales en tu corazón, activando el amor, el amor divino. Y expande, desde tu corazón, esa luz divina. Proyecta esa luz divina desde tu corazón, cargada de amor, de amor divino. Proyectala hacia ese proyecto, hacia este nuevo ciclo. Proyectala hacia el planeta, hacia tu país. Proyectala hacia todos los seres que lo habitan, hacia todos los seres del planeta. Proyecta esta luz divina llena de tu amor, de tu amor puro, hacia todos los seres del multiverso. Proyecta esta luz divina en todas las direcciones, a todos los planos, a todos los tiempos. Proyecta esta luz divina en todas las direcciones, a todos los tiempos. Siente como es salud divina y tú, sois la misma energía, célula de Dios, en acción. Ahora, puedes compartir, si lo sientes en tu corazón, este mensaje, para que muchas más personas se unan a esta acción poderosa de irradiar y ser luz divina en la tierra. Gracias por tu escucha, siente nuestras bendiciones, siente nuestro amor y gracias por tus bendiciones, tu aportación y tu amor.